Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos noticias, noticias, novedades, puesto que Tencent, al parecer, acaba de perfeccionar o acaba de colocarle la cereza del pastel a una de las unidades más castrosas, muy utilizadas y que aún se encuentran vigentes dentro del metajuego. Así es, noticias desde China con dos renacidas. Y, lógicamente, la primera renacida es la de Aldebaran de Tauro, Armadura Divina. Una renacida que, como lo ves en el video, es bastante sencilla, pero concreta con lo que tiene que hacer y, en resumen, ya vas a tener la posibilidad de colocarle una sentencia de muerte, ojo con esto, a la unidad que elimina Aldebaran de Tauro. ¿Y por qué sentencia de muerte? Como lo ves en el video, Aldebaran de Tauro, al momento que muere y pasa a su forma espectral, antes simplemente se quedaba parado toda la partida y realizaba ataques automáticos al momento de su turno. En esta ocasión, al momento de que Aldebaran de Tauro, Armadura Divina, es eliminado por un enemigo, por cualquier DPS, guiño guiño, Thanatos, Afrodita, Caron de Gemini, sea quien sea, inmediatamente le lanza el ataque del Gran Cuerno, le hace target y le saca el alb. Así es. Entonces, esto cambia mucho la mecánica en cuanto a cómo enfrentarse a ese Aldebaran, puesto que antes lo que queríamos era deshacernos de él y no pasaba nada. Ahora, la unidad de nuestro equipo que elimine Aldebaran de Tauro, Armadura Divina, va a tener que lidiar con su fin inminente, puesto que le van a sacar el alma y esto es un gran counter para DPS que están actualmente muy vigentes como Afrodita, como Thanatos, como el mismo Caron, ya. Los cuales, si Afrodita lanza sus rosas, si Thanatos estalla y Aldebaran muere, le va a sacar el alma. Entonces, esa es la parte más importante sobre esta renacida. Pero eso no es todo. Al mismo tiempo, como pueden ver en el video, se puede analizar y se puede ver de que Aldebaran de Tauro, cuando aún se encuentra con vida, cuando lanza su ataque del Gran Cuerno y le saca, le extrae el alma al objetivo enemigo fijado, va colocando, al momento que hace sus ataques automáticos, va colocando unas marcas sobre el enemigo y sobre el alma del enemigo. Al parecer, estas marcas, cada vez que ataca Aldebaran y que le coloca una marca, va ganando una especie de escudo o de aumento de resistencias. Esto también lo hace bastante interesante, puesto que si Aldebaran va a generar más escudos y va a ser una unidad que va a soportar mucho más, lo va a convertir en una unidad premium y una unidad meta para que tú lo sigas utilizando. Te recuerdo que no ha salido del meta, te recuerdo que no se ha dejado de usar y te recuerdo que está aún dentro del top 10 de las unidades que más se utilizan. Entonces, ojo con esto, puesto que se viene esta renacida con Aldebaran de Tauro, Armadura Divina, la cual, de verdad, tiene un incidente muy bueno, muy bueno para que todos vayamos por ellas. De verdad, hay unas unidades que necesitaban mucho más esta renacida, pero a mí lo que me parece es que lo van a colocar longevo para que Aldebaran nos acompañe hasta el final de los tiempos de este hermoso juego. Ahora pasamos a la segunda parte, la renacida de Giganto de Cíclope. Una renacida que a mi parecer está enfocada, sí o sí, en las mecánicas y en la llegada de Kayser DL. Una renacida con unidades invocadas, la cual al parecer lo que hace es que se aumenta, se aumenta el daño al momento de que Giganto realiza las invocaciones de sus secuaces. Como ves en el video, al parecer hay una especie de aumento en la barra de ataque y de daño y ahí dice que hay dos, hay tres aumentos. Y siempre que vas aumentando, al parecer, siempre que vas atacando con tus unidades, al parecer hay una especie de buff de ataque en esta unidad. Entonces, algo bastante interesante, que se nos puede venir con la renacida de Giganto en compañía de la llegada futura de Kayser DL. Una renacida que puede ser un incentivo para que tú armes a Kayser, para que se empiecen a modificar esas unidades que hacen invocaciones y hacer nuevas alineaciones y metas con la llegada de Kayser DL. Pero, sí, la realidad es que lo importante aquí es la renacida de Aldebaran de Tauro, el cual, por el solo hecho de que al momento de que es eliminado, le saque el alma a la unidad que lo eliminó, que lo mató, eso lo convierte en un counter definitivo para los DPS más fuertes del juego. Espero que el video te haya gustado. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices Galva, les dice ahí. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.